Un alcohólico drogadicto en progreso de recuperación. Sale y vale. Vamos a seguir con el quinto capítulo. El capítulo dice que rara vez... Me gustaría que se lo aprendieran, güey, porque esto es la base y fundamento. Sí. Dice que rara vez se hizo fracasar una persona que siga concienzudamente este camino. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estábamos hablando ayer? Pues que debemos seguir a conciencia. Sí. Debemos de seguir analíticamente, pensantemente el camino que nos están inculcando, un nuevo camino. Si antes no iba a la iglesia, tengo que intentar ir a la iglesia. Y yo no te voy a decir a qué iglesia vayas a ir, si a la cristiana, a la católica, a la adventista, a la testigo de Jehová. Al fin y al cabo tú vas a decir dónde. Yo conozco muy buenos cristianos y conozco muy malos católicos y conozco excelentes católicos y conozco cristianos que son una mierda. ¿Sí? A lo mejor yo he sido un cristiano mierda, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay de todo. Aquí la idea es de que tengas la capacidad de creer en un poder superior que para mí es Jesucristo. ¿Sí? El que me ha ayudado, el que ha conspirado a mi favor. O sea, yo me vería mal como asociación civil, como, porque no, no, es un lugar cristiano pero no deja de ser una, bueno, es una asociación civil pero se inculcan los valores cristianos, ¿verdad? Y pues cuando hablamos de valores cristianos, pues es seguir a quién? A Cristo, ¿verdad? No seguir una religión. Entonces, a mí no me, yo no te podría inculcar, ¿sí? Una religión. ¿Por qué? Porque no me compete a mí. Pero sí te puedo sugerir, porque acuérdate que dentro del programa todo es sugerido, nada es a huevo, todo es sugerido. Te podría sugerir que empieces a confiar en un poder superior, ¿sí? Que te acerques a un poder superior como tú lo vienes concibiendo, como te han enseñado. Pero sí es muy importante que sigas estos consejos, que los sigas concienzudamente, a conciencia. Si te dicen, ¿sabes qué, güey? Tienes que comportarte, tienes que intentar cambiar, tienes que hacerlo a conciencia, no las medidas parciales, ¿ok? Entonces dice que también hablábamos que existen las personas que tienen graves trastornos mentales y emocionales, los que están medio psiquiátricos, los que han perdido muchas cosas, los que están bien dañados, ¿sí? Dice que muchos de ellos logran recuperarse y tienen la capacidad suficiente para ser honrados consigo mismos. Porque hay que recordar que la base para todo crecimiento, ¿sí? Cuando hay un problema, es que tienes que reconocer que existe el problema, tienes que haber honradez. Y si hay honradez, ¿qué beneficios puede haber? A ver, ¿qué beneficios puede haber cuando yo soy honesto conmigo mismo? ¿Mande? Te liberas, aceptas. Gran problema del ser humano es que no le gusta aceptar. Gran problema del ser humano es que no le gusta que le den consejo, ¿sí? El ser humano prefiere estrellarse muchas veces a decir, ok, güey, estoy mal. No le gusta al ser humano que le digan que lo corrijan. Siempre queremos tener la razón, siempre queremos tener nosotros los chilos. Y el día de hoy, pues, esto me habla de que no. Dice, nuestras historias expresan de un modo general, de un modo general, cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora, cómo éramos antes. Ingobernables, sí, rebeldes, y cómo se llama, incumplidos, desobedientes, sí. ¿Qué nos aconteció? ¿Qué hemos pasado? Cosas buenas o cosas malas. Malas, más malas que buenas por la tipo de vida que llevábamos. Ok. ¿Y cómo somos ahora? Pues en el momento somos malas. Si pusieras, si pusieras, si te regresaras seis meses antes, ¿cómo eras seis meses antes? ¿Cómo estabas seis meses antes? Estábamos mal, ¿verdad? Perdido, sin valores. ¿Qué más? Una persona machista. Una persona machista. ¿Qué más? Egoísta, sin sueños. Ingobernables. ¿Y la droga? ¿Y la droga dónde estaba? ¿Se dan cuenta que la droga no es todo el problema? Es parte del problema nada más. Es muy importante, pero es parte del problema. ¿Qué tanto por ciento le darías a las adicciones de tu problemática? 40. ¿Qué tanto? 50. Muy bien. Muy bien. El 30. Yo le daría el 30. Pero el 40 no está muy alejado. Pero yo le daría el 30. Entonces quiere decir que tengo que enfocarme en las adicciones, pero tengo que enfocarme en mi defecto de carácter. En mi egoísmo, ingobernabilidad, en mi machismo, en mi valemadrismo, en mi soberbia, en mi qué, en lo grosero, en modificar mi vocabulario, que es con lo que yo batallo mucho. Sí, batallo un chorro. Bueno, batallo aquí, porque ya cuando hablo con las personas, ayer estaba hablando con una doña familiar de un usuario y le estaba hablando con tecnicismos y todo ese rollo y me dice, hey, pero ¿por qué dices mucho güey? Porque se me sale, doña, le digo. Se me sale. Pero ya con la gente normal, pues ya no hablo así. Yo hablo así con ustedes porque pues hay como ese puente, ¿no? En el cual ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues este güey viene de donde yo vengo y esa es la idea. Porque mi trabajo como consejero en adicciones es acompañarlos de su proceso, pero al mismo nivel de ustedes. Yo no soy el psicólogo, ni soy el hermano para llegar. Hermanos, paz de Cristo, yo les bendiga. O sea, eso le corresponde a los hermanos y al psicólogo les corresponde trabajar en otras áreas. A mí me corresponde ponerme a nivel de ustedes y platicarles lo que yo viví, que ustedes digan, puente, yo viví lo que este güey vivió también. Esa es parte de mi trabajo. Dice, nosotros no resistimos a alguno de ellos, no resistimos a muchos de ellos, a los cambios. Creíamos que podíamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que con todo ahínco que pueda animarnos, te suplicamos que seas valiente. Entonces el programa me sugiere, dice, con todo ahínco, o sea, con todas las ganas, te suplicamos que seas valiente. ¿Qué es valentía? ¿Qué es? Valiente es una persona que se pegue el tiro, valiente es una persona, sí, ah, pero una persona que sabes que te vas a quemar y te avientas, ¿es valiente? ¿Qué es? No, 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 no es cobarde, es imprudente, ¿no? Temerario. ¿Qué es temerario? Es como si yo me deslizo ahí, como cuando eres niño que te deslizas, ¿cómo se llama? Por el tubo. Me puedo caer, ¿sí? ¿Verdad? O puede que no. Entonces, si yo me deslizo, soy temerario, pero el día de hoy no podemos ser temerarios, el día de hoy ocupamos ser valientes, aprender a pegarme el tiro de una forma correcta, sí, esforzarme, aunque sienta dolor, seguir avanzando, ¿ok? Dice, es por ello que te suplicamos con todo ahínco, que te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismo comienzo. Dice el programa que me sugiere, ¿sí? Que sea valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. ¿Qué mentalidad te he modificado de cuando llegué al día de hoy? ¿Qué mentalidad te he modificado? ¿Qué diferencia hay en mí de cuando llegué al día de hoy? Era negativo, yo no soy positivo. Era negativo, ahora soy positivo. Mi carácter. El carácter, lo has modificado, el temperamento sería. Sí. Has modificado el temperamento, ¿qué más? Piensas mejor las cosas antes de actuar. Piensas mejor las cosas antes de actuar, muy importante, ¿eh? Hay más razonamiento, hay más razonamiento, hay más autocrítica y analítica, ¿qué más? Valoras más las cosas. Valoras más las cosas. Tienes los pies en el lugar donde estás, estás ubicado en tiempo, lugar y espacio. Hay metas. Sí, hay metas, tiene que haber metas a corto, mediano y largo plazo. Muy bien. Cambiar de juicio de actitudes, ¿sí? Aquí dice desarrollar habilidades. Entonces dice, algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo, hasta que nos deshicimos de ellas sin reserva. Muchos tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas. Decimos, voy a cambiar esto, pero esto no. Voy a modificar esta área, pero esto no. Voy a cambiar y voy a dejar de hacer esto, pero todavía traigo coraje con mi papá, o con mi mamá, o con mi esposa, con mi cuñado. Entonces, me sugiere, ¿sí? El programa me sugiere que debemos dejar de aferrarnos a nuestras viejas ideas, ¿sí? Porque si seguimos de esa manera, el resultado va a ser nulo. ¿Qué quiere decir? No va a haber resultado. Y aunque tú le eches muchas ganas en modificar, aunque tú le eches muchas ganas en decir, es que ya no quiero ser de esta manera, pero si no estás haciendo nada por cambiar, si no te estás esforzando, si no estás trabajando esas áreas que son dañinas para tu vida, el resultado va a ser nulo. Si tú estás dentro de este lugar, pero sigues queriéndole echar la culpa a los demás por estar aquí, el resultado va a ser nulo. ¿Por qué? Porque te estás exonerando tú mismo. ¿Por qué? Y realmente, ¿de quién es culpa que estamos aquí? De uno mismo. Es de uno mismo. La mayoría de nuestras cosas o nuestros problemas son culpa de nosotros. ¿Sí? Vuelvo a repetirte, hay muchas cosas las cuales se salieron de mi control y yo no estuve, no estaba en mis manos modificarlas. ¿Qué no estuvo en tus manos? ¿Pero qué te olió? La muerte de un familiar. La muerte de un familiar. Muy bien. ¿Qué más? La vida que llevamos en nuestra casa. Sí, la violencia familiar, todo lo disfuncional que hay en tu casa, no fue culpa tuya. Los padres que nos tocaron. Sí, los padres que nos tocaron. ¿Qué viviste tú que no estuvo, que no te competía a ti, que no fue tu culpa? ¿Por qué? No, 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 pero eso fue tu culpa. Algo de tu infancia o tu adolescencia que digas, es que yo viví esto y esto no fue mi culpa, o sea, ¿yo por qué lo viví? Yo no merecía vivir esto. Yo no merecía tener un padre alcohólico, drogadicto. Yo no merecía tener, no sé, este estilo de vida que no era bueno. Pero desgraciadamente me tocó. Pero hay estilo de vida en las cuales yo sí tuve la culpa de haberlo vivido. ¿Con tu papá? Ok, tu papá se divorció, te dejó cuando tú estabas muy chico y tú querías convivir con él y eso fue algo que se salió de tu control. Tú no pudiste hacer nada porque al fin y al cabo la decisión a tu momento de tu papá y tu mamá y cometemos ese error, güey, que no tomamos en cuenta nuestros hijos. Nos casamos, tenemos hijos, ¿sí? Nos casamos, tenemos hijos, no les pedimos tener a los hijos, no les pedimos que ellos nacieron porque les tocó nacer con nosotros, los arropamos en una familia y al rato quedó mal con la cara de cochi, me voy, dejo a mis hijos y no los tomen en cuenta. Hay gente que sí habla con ellos, hay gente que sí los siente, le dice, hijo, ¿sabes qué? Tu mamá, pues, nos llevamos mal, que me imagino que eso sería lo correcto, ¿verdad? ¿Sí? Yo te amo, siempre vas a ser mi hijo, pero tu mamá y yo, pues, no nos podemos llevar, o sea, tú te has dado cuenta, estás sufriendo más, o sea, hemos intentado y no hemos podido, perdónanos por haberte fallado, ¿sí? porque aquí fallamos los dos. ¿Pero por qué consideras que no puedes? ¿Ustedes qué piensan? Vamos a, vamos a jugar, ahí te va, ahí te va, se puso interesante el pedo. Cuando yo era alcohol, cuando yo consumí y hice muchas cosas, ¿de quién lo aprendí? De mi papá. ¿Sí? Y la mayoría de las cosas que yo aprendí las aprendí de mi padre, porque fue mi primer héroe, fue mi primer ejemplo a seguir. Entonces, ¿te digo la neta? ¿Sí? Ok. Entonces, a lo mejor si el día de hoy tú estás aventando las canicas, es porque tú lo viste de tu papá y te estás convirtiendo lo mismo que tanto odiaste. Lo mismo. ¿Sí? Lo mismo que aborrecía, lo mismo que decía, todos quieren participar, güey. Ánimo. Yo estoy al revés. Yo porque no le quiero dar esa vida a mi hijo, yo por eso no tengo la vida. Sí, ahora, si le vas a dar esa vida, si no le quieres dar la vida a tu hijo, la cual va a ser, la cual va a ser vivir con ellos. Tiene que haber un cambio en alguno de los dos extremadamente, porque si no, le vas a dar una mala vida. ¿Quién más quiere participar porque le interrumpí a todos? Por ejemplo, en mi caso, mi niña tiene tres meses, ahorita me voy a perder una parte bonita en la cual es mi infancia, bueno, de recién nacido, Donde empiezan a gatear, las baloncias, pero esto es por culpa mía, por motivo mío, porque mi esposa en sí es una buena madre. Ajá. El que ha sido mal padre, y no mal padre, sino mis actos me han llevado a estar aquí. Sí. Y es algo que, pues, se arrepiente uno y quiere cambiar eso porque es algo muy bonito de la convivencia con los hijos. Muy bien. Mi consejo, y te lo doy en público, quizá no pudiera darte el público, mi consejo es que intentes una vez más. Una vez más. Si después de cambiar de juicio y actitud, de tener una mejor mentalidad, no pudiste. Pero... ¿Verdad que sí? ¿No queda en el intento? Sí, güey, o sea, porque al fin y al cabo tu hijo va a volver a pasar lo que tú viviste, pues. y al rato tu hijo va a agarrar a otra pareja, disculpa por decirte el público esto, al rato tu hijo va a agarrar a otra pareja y a las primeras de cambio no le va a funcionar y ¿qué va a decir? Aviento las canicas y se va a llevar la maldición, la maldición, la maldición o la secuencia de hijos con padres difuncionales. Pues ya lo voy a ver en ti y él lo va a hacer. Puede que no, pero puede que sí. Ánimo. Sí, y es lo que pasa pues, o sea, ¿qué es lo que pasa con el padre? Pues lo platiqué ayer, eso fue lo que estaba platicando ayer, o sea, al rato tu hijo le pega a su novia, le pega a su esposa y le dices, hijo, ¿por qué eres tan cagazón? ¿Por qué le pegas a la mujer? ¿Y qué va a decir? Oye, le pego a la mujer y me porto así porque, porque pues tú le pegabas a mi mamá, tú eras cagazón con mi mamá, eras bien grosero, no la bajabas de prosti, no la bajabas de huevona, de puerca, de cochina y el día de hoy me quiere decir que yo trataba bien a mi esposa si tú eras igual, o sea, no concuerdo lo que me estás pidiendo y eso es aplicable para muchas cosas porque si tú robas algo, si tú transeas a alguien y tu hijo está viendo que andas de tranza, que andas robando, que llegas a tu casa presumiendo oye, que fíjate que me traje todo el trabajo, me traje el litro de pintura, me traje la llave, me traje la soldadura, tu hijo va a estar viendo, al rato que tu hijo empiezo a llover, al rato que tu hijo empiece a robar, se va a hacer algo extremadamente natural, por eso decía el día de ayer que nosotros como padres tenemos doble responsabilidad, tenemos doble trabajo, como padres drogadictos, alcohólicos, tenemos doble trabajo, primeramente intentar sanear nuestra enfermedad y después dar un buen ejemplo a nuestros hijos, pero es una bronca en el cual nosotros no metimos, porque te vuelvo a repetir, tus hijos no decidieron nacer contigo, tú los tuviste, ellos no pidieron nacer y yo lo he dicho muchas veces, yo a la mejor vida que iba a nacer ser hijo de Bill Gates y nada, que fue hijo y un Pokémon, o sea, yo no pedí nacer, pero tus hijos no pidieron nacer, pero tú tienes que darle lo mejor, ¿sí? Dar lo mejor hacia ellos, ¿sí? ¿qué hacemos? Hay que agarrar el todo por los cuernos, güey, ¿sí? Hay que agarrar el todo por los cuernos, ¿y dejar el pensamiento que es nuestro lugar cuando tú? Es que, si te das cuenta, güey, no nada más es drogadicto, güey, el ser humano es bien egoísta, güey, el ser humano nada más busca la satisfacción propia, el ser humano busca el placer, el ser humano quiere sentir placer en todo momento, quiere sentirse bien, porque cuando sientes placer liberas químicos, endofina, serotonina, que es la, es la, ¿cómo se llama? Es la partícula, es de la felicidad y te genera placer producir, cuando ocurre se te genera placer, por eso uno siempre está buscando, por eso está buscando siempre el placer, por eso uno tiene muy poca tolerancia a la frustración, porque siempre estamos satisfaciendo nuestros deseos, ¿sí? Producimos mucho esos químicos, por eso llegamos a este lugar, nos empiezan a frustrar, que párate, que súbete, que bájate, que cállate, que voltea para allá, que siéntate bien, que otra vez lo mismo, que esto, sientes que, porque no tenemos tolerancia a la frustración, no nos gusta sentirnos frustrados, queremos ganar todas, queremos sentirnos bien y no estamos acostumbrados a vivir de esa manera, aunado, a que nos quitan la sustancia, andas todo para abajo, te estás durmiendo, no déjalo, déjalo, te estás durmiendo, ¿por qué no estamos acostumbrados a vivir de esa manera? porque no hay una estabilidad, pues, ocupamos una sustancia para andar así, y ahí sí, somos el, somos el alma del lugar, pues, tenemos que aprender a estar estables y a ser unas personas estables, así como estamos el día de hoy, tenemos que aprender a reírnos, sin sentirnos demasiado felices y eufóricos, y tenemos que aprender a estar tristes, sin sentirnos que no valemos nada y que nos queremos morir, ¿sí? o sea, tenemos que aprender a manejar las emociones, todas las emociones, mantenernos flat, como dicen los gringos, o sea, estable, así te digan algo bueno, te digan algo malo, tienes que aprender a controlarte, tienes que aprender a estar tranquilo, porque allá afuera se requiere de esa manera, porque la mayoría de nosotros, todos somos seres 100% emocionales, actuamos de acuerdo a nuestro entorno, y hay gente que le funciona, pero a nosotros no nos funciona, porque tendemos a regarla, cada vez que actuamos de esa manera tenemos que, tendemos a regarla, dice, recuerda que tratamos contra el alcohol, la droga, etc., desconcertante y poderoso, sin ayuda, resulta demasiado para nosotros, todo alcohólico, todo drogadicto, toda persona que tiene problemas de adicciones ocupa ayuda, eso es sí o sí, porque solo no vamos a poder, cuantas veces he intentado solo salir de mi problemática, cuantas veces he fracasado, cuantas veces he querido con mi intelecto, con mi sabiduría, con que yo me la sé, salir adelante de mis problemas, no he podido, siempre he ocupado ayuda de Dios, de gente que está preparada, que haya un balance, como dicen, entonces dice, pero hay uno que tiene todo el poder, ¿quién es? Dios, ojalá lo encuentres, y así dice, güey, sí, dice, pero hay uno que tiene todo el poder, dos puntos, Dios en mayúscula, signo de, ¿cómo se llama? exclamación, no de interrogación, de exclamación, ojalá lo encuentres, dice, ojalá todos los que están aquí encontraran a Dios, o encontráramos a Dios, como tú lo concibas, yo no te voy a decir, el Dios de acá, el Dios de acá, porque es el mismo Dios, pero cuando crees en Dios, crees que existe un poder superior, que puede conspirar a tu favor, para ayudarte a hacer, o a propiciar las cosas, que están fuera de tu alcance, que si te das cuenta, la mayoría de la gente dice, yo no creo en Dios, pero se te pone mal un familiar, Diosito, ayúdame, ahí ya creemos en Dios, o dicen, todos somos ateos, hasta que se descompone el avión, ya que se descompone el avión, todos empiezan a rezar, si, como, no pues ya creen en Dios, no pues te digo, o sea todos son ateos, hasta que el avión se va a estrellar, si, yo te puedo asegurar, que toda la gente, que trae esos rollos de medio raros, todos los vatos que andan en la mafia, que traen esos rollos medio raros, que no quiero hablar, y pues ustedes saben de cuáles, que la calaca y pura mamada de esas, yo te puedo asegurar, que cuando los tienen, cuando los tienen en el piso, ahí si dicen Dios, ahí si ya se acuerdan de Dios, desgraciadamente así es, dicen las medidas parciales, y aquí saqué, esa frase que digo tanto, dice, las medidas parciales, no nos sirvieron para nada, estábamos en el punto de cambio, entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado, si, entonces, que quiere decir las medidas parciales, que son las medidas parciales, ¿qué son las medidas parciales? las medidas parciales son en partes, o sea, no es todo entero, por eso dice que las medidas parciales, no nos sirvieron para nada, tuvimos que haber hecho un cambio rotundo, en nuestra vida, en cualquier ámbito, si, en cualquier situación a la que te encuentres, si quieres que funcione, tienes que hacer un cambio rotundo en tu vida, las medidas parciales no te van a servir, el día de hoy yo si quiero que funcione este pedo, ¿qué debo de hacer? ¿qué debo de hacer? Dice, es aquí los pasos que dimos, y que sugieren como programa de recuperación, número uno, admitir que éramos impotentes ante el alcohol y la droga, y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, ¿qué quiere decir admitir que soy impotente, y que no la voy a cuajar? y que mi vida se ha vuelto ingobernable, que ocupo gobierno, ocupo que aprender a seguir reglas, porque no seguía las reglas, hacía cosas ilegales, número dos, llegar a creer que existe un poder superior a nosotros mismos, que nos podría devolver el sano juicio, creer que existe un poder que está por encima de mis fuerzas, que me puede ayudar a recobrar el sano juicio, porque cuantas veces yo quise intentar, o intenté con mis propias fuerzas cambiar, yo no pude, y muchas de las veces he fracasado por querer confiar en mis fuerzas, es por eso que te sugieren que creas que existe un poder superior, que te pueda ayudar a cambiar, y devolverte un sano juicio, pensar de una forma correcta, número tres, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad, en manos de ese poder superior, número uno, reconozco que soy alcohólico drogadicto, que soy ingobernable, número uno, perdón, número dos, reconozco que existe un poder superior, número tres, pongo mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior, el primero y el segundo paso no te piden nada, el primer paso y el segundo paso solamente te piden que aceptes y que creas, que aceptes que eres ingobernable, que aceptes que eres impotente, y que creas que existe un poder, pero el tercer paso ya te está exigiendo algo, el tercer paso ya te dice, pon tu vida y tu voluntad en manos de ese poder superior, ya aplica la palabra acción, ya tengo que hacer algo, ya tengo que poner mi vida y mi voluntad y decir Dios aquí está, haz de mi vida lo que tú creas que es lo mejor, porque mis mejores decisiones me han llevado a cagarla, es por eso que mucha gente va a una iglesia, mantener el camino bueno, mantener el camino bueno y poner tu vida y tu voluntad en manos de ese Dios que tú estás creyendo, llámese católica, adventista, testigo de Jehová, o sea, no sé, pero vas y pones tu vida y tu voluntad en manos de ese poder superior, para que sea ese Dios el que te guíe en tu camino, para que sea ese Dios el que te proteja, para que sea ese Dios el que te devuelva a tu esposa, porque por nosotros la perdimos, el que para que sea ese poder superior, el que cuida a tus hijos cuando tú estás en este lugar que no los puedes cuidar, y que le dices Dios por favor, cuida a mis hijos ahorita que andan en la calle, de todo accidente, de toda cosa mala, ¿por qué? porque le estás pidiendo a un poder superior que conspira a tu favor, y que cuida a tu esposa que no se acerque a otro güey y se la quiera coger, es real, porque yo estaba internado y le decía a Dios, Dios por favor, aleja a toda persona que se le acerque a Mariela, ahora sí, amigo, consejero, ¿cómo se llama? y protector, ¿sí? entonces es por eso que la gente dice Dios, ay Dios que salga de este negocio, ay Diosito, avientas algo y que dices, ay en el nombre de Dios, ¿por qué? porque estás poniendo tu vida y tu voluntad en el mano de ese poder superior, en el mano de Dios, ajá, y estás pidiendo que conspiren, el número cuatro, hicimos, voy a leer los pasos rápidamente ya para acabar, dice, sin temor, hicimos un inventario moral de nosotros mismos, ya hemos hablado, bueno, usted nos tocó todo, pero hubo una semana que trabajamos todo el cuarto paso, el que hablamos de hacer un inventario moral de nosotros mismos, y qué es hacer un inventario moral, es decir, el día de hoy cuento con esto, cuento con esto, y cuento con esto, esto es lo que hay en el moral, esto es con lo que debo de trabajar, eso es hacer un inventario moral, y les ponía de ejemplo cuando la gente, cuando hacen un inventario en el OZO, cuentan todo lo que hay, desde lo que hay en bodega hasta el último chicle, y es lo que nosotros debemos hacer con nosotros mismos, hacer sin miedo un inventario moral, no decir, es que yo tenía problemas de adicciones, nada más, no güey, pero eres un ujete güey, eras un pasado de lanza güey, eras celoso, machista, cacique, rata, transero, pero también era buena gente, no soy 100% cosas malas, ¿sí? Entonces hacer un inventario es poner todo lo que yo tengo, y todo lo que yo soy en la mesa, y decir, con esto voy a trabajar, lo bueno lo voy a hacer a un lado, porque es bueno, no lo voy a tocar, pero las áreas de oportunidad que tengo en mi vida, lo que está de este lado, es en lo que me voy a enfocar para modificarlas, si soy celoso, intentar adquirir seguridad, porque la celotipia es falta de seguridad, si soy transa, buscar la manera de ser más honrado, si soy castroso a la hora de hablar, ofendo, digo cosas, soy imprudente, intentar ser más analítico, más autocrítico, más analítico de decir, no voy a hablar porque sí, porque voy a lastimar a las personas, porque para todo, para todo antivalor, hay un valor, para toda cosa mala, hay cosa buena, para todo veneno, hay que, contra veneno, como dicen, si, entonces, hay antivalores, los que te acabo de nombrar ahorita, pero también hay valores, entonces, hay que trabajar con los valores, para que el antivalor, sea menos evidente, entre los demás, pero para poder llegar, a la conclusión, de que hay cosas malas, en mi vida, primero tengo que hacer, sin temor, sin miedo, un minucioso inventario moral, bien, 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 bien desbaratado, bien minucioso, como cuando hacen carne, que, que como se llama, que hacen para gorditas, para flauta, la carne la tienen que desmenuzar, no pueden echar la carne así, con grasa, y con carne, y todo ese rollo, no, tienes que desmenuzarla, y el día de hoy, el día de hoy, tenemos que hacer eso, saludos, el número cinco, admitimos, ante Dios, ante nosotros mismos, y ante otro ser humano, la naturaleza exacta, de mis defectos, si, le reconozco a Dios, ¿sabes qué güey? No es cierto, perdón, pero ustedes, ¿sabe qué jefe? No, me equivoqué, ¿sabe qué jefe? Esto, 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 de todo usted ya lo sabe, pero quiere que nosotros lo digamos, no pasa nada, pero también tengo que reconocer, reconocer ante otra persona, tu belleza exacta, de mis defectos, te sugiere el programa, hay cosas que a lo mejor, yo no puedo hablar, enfrente de ustedes, pero para eso puedo hablar, con un psicólogo, con una persona profesional, en el cual yo puedo reconocerle, y puedo hablar las cosas malas que yo he hecho, si son por el área delictiva, o algo así, puedo hablar con un pastor, con un guía espiritual, el que te puede guiar, y te puede decir, entonces, el quinto paso habla de eso, habla de admitir, ¿por qué? porque primero reconocí, acepté que soy impotente, ante alcohol y las drogas, que soy ingobernable, reconocí, creí que existe un poder superior, puse mi vida y mi voluntad, en manos de ese poder superior, hice un inventario moral, de todo lo malo que yo había hecho, y lo bueno también que yo había hecho, minucioso inventario moral, y el número cinco te dice, reconozco ante Dios, ante mí mismo, y ante otro ser humano, ¿en qué estado mal? Son los pasos que sugiere AA, el número seis, dice, estuvimos enteramente dispuestos, a dejar que Dios, nos liberase, de nuestros defectos de carácter, dejen a la gente por eso, por favor, ya les dije ayer, no estiguen a la gente, salió vale, dice, estuvimos enteramente dispuestos, a dejar que Dios, nos liberase, de todos estos defectos de carácter, ¿qué quiere decir con ello? que si yo quiero, o yo voy a permitir, que Dios me liberase, de mis defectos de carácter, no siempre las cosas, van a ser como yo quiera, no van a ser a mi gusto, ¿por qué? porque le estoy permitiendo, a otra persona, a otro ser, que me ayude a mí, y llegamos a este lugar, o estamos en muchas situaciones, de nuestras vidas, y le decimos a Dios, o a alguien que nos ayude, pero nosotros queremos poner las reglas, me voy a internar, pero nada más un mes, espérate cabrón, pues si quieres que te ayude, te voy a ayudar, como sea lo mejor para ti, no como tú quieras, ay no, esta medicina está muy mala, mejor dame esta, que sabe a limón, no, no me gustan las inyecciones, mejor dame pastillas, espérate wey, así no te va a funcionar, se te va a dar la medicina que ocupe, no la que tú quieras, y dice, estuvimos enteramente dispuestos, cuando dice enteramente dispuestos, ¿qué es? no, enteramente dispuestos, un todo, no, eso sí, pero no, no sería enteramente dispuesto, sería en parte dispuesto, o fraccionadamente dispuestos, cuando dice, estamos enteramente dispuestos, es que estamos, en un todo, un entero, sí, o sea, toda nuestra parte, todo nuestro ser, toda nuestra vida, está enteramente dispuesto, a dejar que Dios, nos liberase, de nuestro defecto de carácter, y liberase, de tu defecto de carácter, te va a doler, porque va a ir en contra, de una ideología, que has venido, o que he venido manejando, por muchos años, por mucho tiempo, he creído, que esa forma de vivir, es la forma correcta, entonces, si estás enteramente dispuestos, a dejar que Dios, te liberase, de tu defecto de carácter, cuando hablas enteramente dispuestos, vas a dejar que Dios, sea el que obre, hay mucha gente, que tiene mucha dificultad, para creer en Dios, para bajarle de huevos a Dios, aunque tu vida, se está destruyendo, aunque tu vida, anda valiendo cabeza, aunque andas en un ring, aunque perdiste familia, aunque perdiste todo, todavía creemos, que tenemos la capacidad, de poder dominar, nuestro entorno, cuando no es así, porque, porque ocupamos humildad, para poder reestructurarnos, y pasar, y salir adelante de ahí, y hay gente que no cede, güey, y hay gente que se muere, con la suya, y esos son seres, ¿qué? son seres desventurados, por lo que parece, han nacido así, hay gente que no cambia, güey, por naturaleza, hay gente que, que su naturaleza, es que la naturaleza, del ser humano, es rebelde, o no, o no, el creer precisamente, era rebelde, pero leer el libro, la vida, te limpia, si, si te limpia, yo conozco gente así, mi abuelo, libró el cáncer, y mi abuela, estuvo con él, al 100% a pesar de que, tiempo atrás, había bronca, y aún así, no cambió su carácter, con ella, ni con nadie, él sigue siendo, la persona, rígida, que tiene la razón, y egoísta, y a pesar de que, yo le di una segunda oportunidad, de llevar un cacahuate, por eso te digo, por eso lo vuelvo a repetir, un ejemplo, del abuelo, no lo conozco, por el abuelo, nadie cambia, por miedo güey, nadie va a cambiar, porque, al Moisés, le pegaron ocho infartos, y ya, uta, va a ser un angelito, va a andar volando, me salieron alas, no güey, volvió a ser cagazón, después de los infartos, y hay gente, que está a punto, de perder todo, y lo internan, lo internan, o pasa algo, y su familia, vuelve con él, y no cambian, ¿por qué? Porque no llegaron, al convencimiento, de cambiar, nadie va a cambiar, por miedo güey, mucha gente piensa, o cree, es que no, ya me voy a dejar de drogar, porque no quiero, estar internado otra vez, tu taco güey, te vuelves a drogar, nadie cambia, por miedo al internado güey, nadie se deje de drogar, ¿cuántos, cuántos recaídos hay? Requesones, levanta la mano, y levanta la mano, si les gustó estar internado, no, no vea, ah, y por qué volvieron a consumir, si decían que, que era un infierno vivir aquí, ¿por qué? porque nadie va a cambiar, por miedo al lugar, cuando una persona cambia, es porque llegó al convencimiento, que tiene que haber, un cambio rotundo en su vida, así se vaya quien se vaya, así, pase lo que pase, esta persona decide cambiar, es por eso que te invitamos, todos los días, a que aprendas a hacerlo, por ti mismo, ok, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu vida, todo es muy importante, todo es muy importante, pero el día de hoy, lo tengo que hacer por mí, porque si yo me amo, voy a dar amor, si yo me respeto, voy a respetar, si yo soy honesto conmigo mismo, voy a ser honesto con los demás, si yo modifico áreas de mi vida, los mayores beneficiados, por la área de mi vida, que yo modifique, es mi familia, nadie va a cambiar por miedo, güey, nadie, ni porque está bien mala la comida, ni porque te traen para arriba y para abajo, ni por el agua helada, ni porque no pagaste navidad en tu casa, nadie va a cambiar por eso, güey, es un autoengaño, ¿por qué? porque es más fácil para nosotros, poner nuestra recuperación, poner nuestro cambio, en manos de otras personas, pero el día de mañana, tu vieja te hace chivo, ¿y qué vas a hacer? ¿te vas a volver a consumir? al rato tus hijos crecen, y salen unos patanes cretinos, y te dan una patada en el taco, puede que sí, ¿vas a volver a consumir? es por eso que radica la importancia, de hacerlo por nosotros, y no bajar la autoestima, no bajar la autoestima, hacernos por nosotros, sabiendo de que si nosotros estamos bien, nuestro entorno va a estar bien, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu madre, tu colonia, tu sociedad, va a estar mejor, porque entre los 80 personas que estamos aquí, 75, 80 personas, que nos rehabilitemos todos, y que seamos personas de bien, personas que contribuyen a nuestra sociedad, personas que tienen valores, personas que aman su país, imagínate, 75 nuevos excelentes ciudadanos, que van a salir, que van a amar su país, que van a respetar a las autoridades, que van a levantar la basura y el piso, va a ser una mejor ciudad, un mejor lugar para vivir, pero cuando nosotros andábamos afuera, nomás andábamos delinquiendo, y van a decir, es que yo no hacía nada malo, yo no delinquía, y cuando ibas a comprar droga, vas a decir que ibas al 8 a comprar droga, o la pedías por, exactamente, por eso es para cerrar, yo tengo problemas de adicciones, salgo del internado, ya ya se ha platicado, salgo del internado, y digo, bueno, ¿qué hago con la sociedad? ¿cómo le puedo pagar a la sociedad? ¿cómo le puedo pagar a la sociedad que yo le debo? porque mucho tiempo, muchos años, consumí drogas, e hice cosas malas, empecé a hacer eventos altruistas, empezamos a ir a la asilo, nació Rescate 912, empezamos a ir al asilo de ancianos, empezamos a ir, nos vestíamos de payasos, nos íbamos al centro a regalar paletas, empezamos a hacer eventos altruistas, me metí a bomberos, me metí a Cruz Roja, empecé a darle tiempo a la sociedad, voluntariado, en Cruz Roja nunca me pagaron, en bomberos nunca me pagaron, los eventos que yo hice altruistas, grandes eventos, yo, hacíamos un evento anual que se llamaba Calcajadas por Kilo, un evento donde se juntaba despensa, la entrada era un kilo, y todo lo que se juntaba, se donaba a instituciones, el último evento que nosotros hicimos, el año antepasado, porque este año no pudimos hacerlo por el COVID, lo hicimos en el Teatro Ingenio, lo llenamos el teatro, pero es servicio que yo estoy dando a la sociedad, sin esperar ganar nada a cambio, ¿por qué? porque yo sentía que yo le debía a la sociedad, y tenía que cumplir con ella, y por eso Dios me ha bendecido con todo esto, pero yo no salí y me quedé con los brazos cruzados, antes de tener todo esto, y iba a bomberos, todos los días, seis años, le regalé una noche a bomberos, llegaba a las siete de la noche, y salía a las siete de la mañana, daba servicio, en Cruz Roja, tres años, ¿cómo se llama? Tres horas, cuatro horas en la tarde, era la hora del turno, pero tuve que dar servicio a la sociedad, tuve que pagarle a la sociedad, porque nosotros le debemos a la sociedad, hemos delinquido, hemos hecho cosas malas, hemos faltado, hemos comprado droga, hemos participado en cosas malas, nosotros le debemos a la sociedad, y ocupamos pagarle a la sociedad, no para que nos reconozcan, sino para que mi autoestima suba, y ustedes van a saber cómo le van a hacer, pero salir y pintar, no sé, los árboles, ayudar a la gente, algo tienen que hacer, tiene que haber un cambio en su vida, drásticamente, la gente tiene que verlo, mira el que antes se andaba drogando, ahora anda ayudando gente, en lo que ustedes quieran, pero hay una deuda que tenemos, con nuestra familia, hay una deuda que tenemos con Dios, hay una deuda que tenemos con la sociedad, y las deudas se tienen que pagar, así como ahorita están pagando, las consecuencias de los actos, estando en este lugar, con incertidumbre de su familia, están pagando, de cierta manera están pagando, pero tenemos deudas, o queremos que nos cobre factura, solo la vida, mejor pagar, verdad, si es mejor pagar nosotros, es mejor pagar aquí, a que no te hayan internado, y que tu esposa se haya ido, es mejor pagar aquí, porque aquí ya te perdía, vienen tu esposa, vienen tus hijos, te hacen una llamada, y ya empiezas a entablar comunicación con ellos, ya la ves, ya te ven, y empiezas a ver ese acercamiento, primero se ve enojada, primero no te pela, luego mal, luego se empieza a reír, luego agarras para aquel lado del cerco, y le toca la mano, o no, así es, si, un rato le das un beso sin querer, es que es real pues, o sea, se va aligerando, y todavía decimos, que es el peor lugar, donde podíamos haber estado, y el día de hoy, ya puedes ver a tu madre a la cara, puedes ver a tus hijos, y maldecimos el lugar, renegamos el lugar, cuando, cuando estábamos afuera, no había nada de eso, cabrón, cuando estábamos afuera, no podíamos ver a nuestra familia, peleábamos para no estar con ellos, entonces si ha habido un crecimiento, si he mejorado, si he crecido como ser humano, mi físico ha mejorado, mi autoestima ha mejorado, mi vida ha mejorado, cada día soy mejor persona, salió, dale, felicidades, cuatro horas por eso.